Susana Montoya tenía 74 años y un pasado atravesado por la verdad, la memoria y la justicia. El sábado, Susana fue hallada muerta en su casa de la zona norte de la ciudad de Córdoba por su hijo Fernando. Tenía golpes en la cara y en la cabeza, además de una posible herida de arma blanca en el cuello. En una pared, los asesinos dejaron claro el mensaje. Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. Hashtag policía. Según los investigadores, el ingreso a la vivienda no fue forzado y no se reportó que hayan robado bienes o dinero. El hecho causó conmoción por la violencia, pero también por los antecedentes. En diciembre pasado, su hijo, Fernando Alvareda, había recibido amenazas de muerte en la puerta de su casa. Sos hijo de terrorista. Se te terminaron los amigos de la policía. No vayas más a la escuela ni a la jefatura. Vas a morir. Te vamos a juntar con tu papito. Decían los mensajes acompañados por balas. Desde el advenimiento de la democracia para acá, al no haberse depurado nunca la fuerza policial, sospecho de todo el mundo. Susana era viuda de Ricardo Fermín Alvareda, quien como subcomisario de la policía de Córdoba fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979, torturado y asesinado por personal del departamento 2 de Informaciones de la Policía en el centro clandestino Casa Hidráulica a la vera del lago San Roque. Tenía 37 años. Ahora, 45 años más tarde, la historia parece repetirse, con el clima de época abrazando al olvido.